Oye, ahora yo le doy a la masa y tú a los huevos. Ya, y cambiamos de chistes para ver cómo nos sale ahora, ¿ya? Y le pedimos a la señorita Valeria que nos cuente de sus viajes al extranjero, para que la cosa sea más internacional. Ya. Señorita Valeria. Señorita Valeria. Ah, ¿cómo dicen? ¿En qué está pensando, pues? Nada, en la comida. ¿Segura? Sí. Yo voy a preparar el relleno para las empanadas. A ver, pásenme el azúcar. ¿Azúcar para la carne? No, canela, chalo. Clavo, quiero decir. Chalo. ¿Por qué se le ocurrió pensar justamente en él ahora? Ustedes no les puedo ocultar nada. Saben que Chalo va a ir al desfile. ¿Chalo? Ah, no. A ese hombre infidio le preparé una torta de ejípero bien picante. ¿Para qué le arda? Yo estoy de acuerdo. A todos los hombres que los han fastidiado hay que prepararles pasteles bien picantes. Sale caliente. No, sale picante. ¿Qué le ponemos? Bueno, a la masa le ponemos rocoto. Esto de los pasteles de ají habrá sido una broma, ¿no? Para bromas estaré yo. Bueno, lo importante es quedar bien. Pero como va a ir Chalo, para que sepa que somos lo máximo. No. Chalo nunca debe enterarse que estoy en una difícil situación económica. Nunca. ¿Por qué no se van a dormir? Ustedes han trabajado todo el día. Dejen que yo vigile el horno mientras termino con esto. Bueno. Bueno, si quiere. Ahí le dejo las hierbitas que traje del fondo. Son para el aderezo. Bueno, yo me voy a dormir porque si no le voy a pasar mi sueño a la gente del desfile. Ustedes hablan cada cosa. Ay, pero es cierto, señorita, porque mi abuela decía que para la comida había que tener alma de cocinera. Sí, y se sazona con el corazón. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.